El 98.7 La Bermuda, señora del ropero, las chancletas. Hoy mismo, en este momento, tenemos 17 grados y... Perdón, 19 grados y medio. Maravilloso, maravilloso. Por lo tanto, veranillo. Veranillo, divino. Mi querido Álvaro, la pandemia y las emociones, problemas y algunas soluciones para su gestión. Sí, esta columna tiene un par de disparadores. Uno de ellos es, escuché hablar bastante largo y tendido a un psiquiatra que integra el equipo que asesora al gobierno sobre las enfermedades mentales, los trastornos mentales. Pero este psiquiatra habló mucho de las emociones, las emociones negativas y cómo esas emociones pueden enfermarnos. Y a mí me parecía que había que hacer algo para hablar de las emociones y no confundir las emociones con enfermedades. Eso, por un lado, lo que justifica esto que vamos a contar ahora. Y por otro lado, caminando por el bellísimo balneario Bellavista, el fin de semana... Bellísimo balneario, es un crío. ...encontramos un fruto seco de un árbol que se llama liquidámbar. Y el fruto seco del árbol que se llama liquidámbar... Sí, vi la foto, sí. ...parece... No sé si parece un coronavirus, pero parece los coronavirus que dibujaba mi amigo Ornes en sus chistes. Dije, ¿qué parecido es esto? Entonces, eso ameritó este pequeño relato de ficción que dice así. Lo vi, muy entretenido. Niño, uno dice, encontró un coronavirus, encontró un coronavirus, encontró un coronavirus. Yo pongo entre paréntesis, la emoción que corresponde a esto es angustia. Niño dos, matalo, matalo, matalo. Emoción, ira. Adulto que está ahí en la vuelta. ¿Qué están haciendo ahí afuera con este frío sin tapabocas, juntando porquerías? Vayan para adentro, ¿no ven que se pueden enfermar? Emoción, miedo. Niño uno, otra vez para adentro, ¿estamos podridos de estar adentro? Emoción, aburrimiento. Adulto, para adentro y sin discutir. No paren de dar trabajo a chiquilines de porquería malcriados. No hacen caso, se portan mal. Cansada me tienen. A ver, ¿qué porquería agarraste del suelo ahora? Ahora, emociones. Adentro, están en penitencia. Emociones, enojo, tristeza, confusión, algo de culpa. Los niños preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Adentro, emociones, frustración, decepción, aburrimiento de vuelta. Adulto, vayan a jugar a la compu y en silencio, ¿eh? Emociones, pereza, agotamiento, algo de alivio. Niños uno y dos, y güey, las emociones se apagan. Emocional, apagón instantáneo por ingreso a un juego de video. Adulto, y güey, apagón emocional instantáneo por ingreso a una red social. Fin. Yo, vos sabés, Alejandro, viste que yo hablo bastante de las emociones y del manejo de las emociones. Bueno, acá tenemos un montón de emociones negativas, de chiquilines sometidos al cierro, de adultos con la paciencia casi al límite, con cansancio, con estrés, y un intento de manejar esas emociones negativas, ¿no? Y yo, con un poquito así de humorcito de la vieja escuela, las emociones no se apagan tan fácil, ¿no? Pero me puedo escapar, me puedo ir de la situación ingresando a una red social, enchufando alguna cosa divertida en alguna pantalla. El problema es que las emociones siguen ahí. Y los problemas intrafamiliares siguen pendientes de resolución, y los mensajes educativos que mandamos a los chiquilines no son los mejores, no de esta manera. Y en el fondo lo que subyace es una profunda ignorancia de qué hacer con las emociones. Si creer que son patologías en sí mismas, si creer que nos enferman, si creer que no tenemos que transmitirlas, si creer que las tenemos que transmitir porque es un acto de sinceridad y a veces hasta necesario para la salud. ¿Qué hacemos con las emociones? Recordemos que las emociones son señales del organismo, que nos dicen cosas. El enojo, la alegría, la tristeza, la bronca, la fatiga, la frustración. Todas las emociones son válidas en una paleta de colores que necesita de todas ellas. Las emociones son señales que nos dicen cómo estamos. Negarlas puede ser tan malo como exagerarlas. Claro. O como no saber cómo manejarlas. En la educación que les damos, les enseñamos los adultos, y más o menos nosotros aprendimos a manejar nuestras emociones, les podremos enseñar a ellos, por ejemplo, a esperar, a manejar la ansiedad el día que viene Papá Noel y no puedo dormir la noche anterior. O a manejar el enojo, porque hay un niño que tiene un chiche que me gusta más. O a manejar la frustración, si la maestra no le gustó mucho mi dibujo. Emociones negativas, en general las más difíciles de manejar, que los padres debemos educar. La habilidad para controlar, para manejar, para entender nuestras emociones es algo imprescindible en nuestra educación, muy importante en la primera infancia, y que los adultos muchas veces se educan sin darse mucha cuenta de que las están educando, porque en realidad lo que transmitimos los adultos con un niño o chico en la vuelta es, bueno, esta es la reacción adecuada, espera, no te enojes, no te calientes, no te frustres, no llores, yo te consuelo. Cosas así. Parece bastante fácil, depende cómo lo contemos esto, ¿no? Hay veces que yo lo cuento de una manera en que esto parece facilísimo, y otras veces que lo cuento en que, mirá lo que te estás olvidando de decirle, mirá los mensajes que está faltando, y son mensajes educativos, en lo que interactuás con los chiquilines. La mamá de esta pequeña anécdota que acabo de contar, está estresada, está al límite, no tiene ganas de que sus chiquilines, de bancar una, ¿no? Y un adulto que está al límite, no tiene ganas de bancar una, los manda, vayan para adentro, no me molesten, cállense, y te prendo algún chupete electrónico para que te mantengas en un modo off, y yo no tener que estar preocupándome mucho por lo que están haciendo los chiquilines, por lo menos por un rato. No es la mejor de las soluciones, claramente. ¿Y por qué está la mamá y no el papá? ¿Porque el papá es un ausente o porque este es una mirada sexista acerca de la que pierde los estribos, es la mujer y el hombre? Cuando te pones reivindicativo así de barricada, me da ganas de decirte porque no tenía espacio para dos personajes, si querés le agrego. Podría haberle puesto al papá. Me imagino que alguien pueda estar pensando. Podría haber puesto la tía, en realidad, pintó el personaje y mamá. Bien. La tía, mujer también. Vos ponés el tío. Me parece... No, 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 no. Más allá de eso. ¿Querés ponerte de barricada? De repente, quizás, puedo imaginarme una mamá con un doble rol de cuido a los hijos y además estoy trabajando, de repente, no tan característico del papá. El papá no es tan doble rol. Claro. Si querés. No, por eso hablé en la hipótesis de cierta ausencia. No, ¿sabés por qué pensé esto que podría ser? Porque de pronto la... A ver, a modo hipótesis. Quizás en la mujer la posibilidad de tocar en la misma vereda distintas baldosas de distintas emociones es un poco más frecuente. Lo pregunto y esto no implica ningún juicio de valor. El discurso de la mujer históricamente y culturalmente también, hay que decirlo, está más permeado por las emociones y por los afectos que el discurso masculino. El discurso masculino tiende a omitir, ¿no? El te quiero mucho o el estoy triste o el estoy angustiado. Hablar de las emociones en el discurso masculino es menos frecuente. Uno lo ve eso. No, porque podría verse como una traba más masculina, ¿no? También hay que decir que la gran entrenadora de niños de menos de cuatro o cinco años que es la gran entrenadora del manejo de las emociones porque esa es la edad en donde debemos entrenar es lo que llaman ahora habilidades blandas. La presencia más fuerte es la presencia femenina. Y en ese contexto, porque uno puede tener, ya que decías vos, yo puedo presentar el mismo tema de maneras distintas. Esta especie de montaña rusa de las emociones, ¿no? Arriba, abajo. El que recién lloraba ahora es el que está siendo sabio. Los niños se me lo cuenten, ¿no? Es el que está siendo sabio y noble. El que estaba siendo sabio y noble ahora es egoísta y perverso. ¿No? Me hago el más gil de lo que soy y te pregunto, ¿y cuál sería el problema? Porque acaso así no somos. No, no, no. No, problema ninguno. Lo que pasa es que esta mamá está al límite. Esta mamá, que ahora que me preguntás si es una mamá, está en general más sobrecargada por doble, triple rol, trabajadora, mamá, cuidadora de niños, no tengo tiempo, etcétera, tiene la paciencia al límite. Su emoción dominante es estoy cansada o estoy frustrada o estoy, no tengo mucho tiempo para estar todo el día pendiente de lo que están haciendo los chiquilines y si se portan mal estoy enojada también. El cóctel de emociones negativas, el estrés, un estado de alerta ante una amenaza, que amenaza, podés decir, ¿no? Si lo pensás dos veces estos chiquilines no representan una amenaza, pero si estoy al borde, al límite, estoy cansada o estoy triste, hay emociones negativas allí, me puede parecer una amenaza que los chiquilines estén afuera sin el tapabocas, o sea, tendemos a ver amenazas mayores de las que hay, tendemos a reaccionar con enojo, a veces con violencia. Esta mamá no llega al insulto, no llega al golpe, muchas mamás y muchos papás llegan al insulto y al golpe porque también están sobrepasados. Hablar de emociones también es hablar de cómo manejarlas. En algunos discursos médicos, en algunos discursos psicológicos, aparecen las emociones ya directamente como patologías. Un comportamiento agresivo ya es violencia. Un comportamiento, una emoción tristeza, frustración, angustia ya es enfermedad. No es verdad. No es verdad. Son emociones. Forman parte de la paleta de colores con la que tenemos que convivir. Claro, si no tenemos tiempo, si estamos asustados de más, si hay una crisis, si la plata no me alcanza, puedo no tener tiempo para hacer este razonamiento. Esto va, eliminemos esto, eliminemos este dolor, eliminemos esta angustia, eliminemos este malestar, eliminemos este color de la paleta de colores. No tengo ganas de sentir miedo, no tengo ganas de sentir angustia. Estás implícitamente citando al monstruo los colores, ¿no? El color emoción, borro de mi paleta este color. Claro. En muchísimos pedidos de ayuda para médicos, psicólogos, psiquiatras, está, borrame este color. Yo no tengo ganas de tener miedo todo el día, no tengo ganas de estar enojado todo el día, o angustiado todo el día, o cansado todo el día. Dame algo. Y ahí aparece la medicación inadecuada. Los psicofármacos son maravillosos para diagnósticos certeros de trastornos diagnosticables, identificables, y tienen muy buen resultado. Pero, no para borrar emociones. No nos podemos ahorrar la emoción que nos provoca la vida. Aunque esa emoción, digamos, entre comillas, sea mala, nos incomode, nos provoque malestar. Si la situación es mala, mi emoción es mala. Si hay un peligro inminente, tengo que tener miedo. Si algo me afecta, tengo un duelo, una pérdida, una muerte. Bueno, estoy triste. ¿Sabes que tengo una persona conocida que cuando murió su mamá estaba muy triste? Mejor dicho, para evitar estar triste, fue al médico y le pidió que le recetara algo porque no quería estar triste. Es muy común. Esa idea de que una emoción, una señal válida del organismo con la cual tenemos que convivir y tenemos que transitar por la vida, podría ser eliminada. Y es una enfermedad en sí misma, pero este malentendido que lo tengan los usuarios, uno puede entenderlo, pero a veces lo tienen los profesionales también. Uno habla con profesionales que me dedican emociones a cara de perro y está mal. Hemos hablado. Pero que me dedican a demanda, digamos. Claro, claro, sí, en una sesión muy cortita, estoy triste o estoy enojado. Bueno, te recetó un psicofármaco con receta verde que además tiene un uso promedio de tomar los seis meses en donde vos te acostumbras a una paleta de colores con menos colores o un confortable no siento mucho nada o una cosa así que no resuelve los problemas, por supuesto, a veces te saca de algún apuro, pero a la larga yo digo, che, esto no es conveniente. Dice Omar, buen día al Curi, debido al quebranto de salud, mi familia estaba angustiada y me lo hicieron saber. Yo le digo, el dolor de perder algo es parte de la vida, pero lo que hay que valorar son las pequeñas grandes cosas del diario vivir. Eso es lo que nos ayuda a soportar una pérdida, lo dice Omar, que agradece a través del... Por supuesto. 099-894-987. Hay algo que dijiste al pasar que me gustaría que pudieras desarrollarlo un poco, porque cualquiera me parece que a esta altura puede entender que ocultar, taponear nuestra gama de emociones no es algo que esté bien, ¿verdad? Bueno, yo te señalaba recién lo femenino y lo masculino. Se ha dicho que en general los varones estamos peor o menos entrenados para poder manejar nuestras emociones, que hemos recibido una enseñanza de que taponearlas, en particular aquellas, las que tienen que ver con... ¿Vos sabés que yo diría que el gran déficit educativo en el hombre es el manejo de la emoción miedo y el gran déficit educativo en la mujer es el manejo de la emoción agresión-violencia, enojo-ira. Ajá, para que... Hay una cosa simétrica ahí. Me los anoto para preguntártelo ahora, porque así no me olvido de esta pregunta que te quería hacer antes. Entonces, taponear esas emociones, ¿no? Casi, casi como si tuviéramos un... tapar cada uno de nuestros poros, cualquiera puede entender que llega un momento que no podría... La dije, querida represión, de los amigos tuyos, de los que siempre me hablas de ellos. La represión, la represión. ¿Quiénes son mis amigos? Es psicoanálisis. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. La casa mayor. Ah, bien. Bien, bien. No, yo no voy a pelear de si caro psicoanalita le diría, pará, ¿qué te crees? ¿Qué tengo? Ya que la tengo toda armada para hacerlo pasar mal al otro también. Bien, bien. Es parte del juego, yo lo valoro. No, no. Eso, pero también, también, porque lo dijiste al pasar, entonces me animo un poco más a expresarlo. Me parece que en el otro extremo, el S o ESA que se creen con derecho a empapelar las paredes de cualquier relación con sus emociones constantemente, con sus altibajos constantemente, con sus libertades emocionales que no dejan de ser en el fondo un gesto egoísta, autoritario y soberbio, ¿verdad? Eso tampoco es sano y eso también hace mucho daño, ¿o no? Por supuesto. ¿Vos sabés que hay modas? Hay modas de cómo entrenar las emociones. Cuando nosotros éramos chicos, pegarle cuatro gritos a los chiquilines porque hacían ruido a la hora de dormir la siesta y hasta utilizar el método audiovisual del papá de Manolito, oye, ¿ves esto? Era una zapatilla, ¿no? A nadie le parecía que el papá de Manolito era particularmente violento y inadecuado porque le mostraba las zapatillas. Un abusador violento. Claro, porque le mostraba las zapatillas en la cola a Manolito y decía ruido a la hora de dormir la cita. Bueno, esos patrones educativos, ese entrenamiento de las emociones de hace 60 años, 50 años, cambió hoy en día no creemos que esto esté bien. No creemos que haya que decirle a los chiquilines, por ejemplo, no grites, no saltes, no juegues, expresa tus emociones. Claro. No, no, tampoco tanto. No grites, no saltes. Pará, entonces yo soy un cabernetero. ¿Cuántos psicólogos tenés en la vuelta? Psicólogas, maestras preescolares, maestras en general. Hay un momento... ¡Cabernícola! Dejá que se exprese el chiquilín. Debo serlo, porque hay lugares, por ejemplo, que el cual salta con eso y no sé si me da mucha bolilla, pero le decimos no, no está bien. Pero ahora sabés perfectamente bien y aparte tenés contacto con gente que educa a niños que hasta se estimula. Salten, jueguen, griten, expresen, zen. Pero pará, salten, jueguen, griten, está bien en algunos momentos y en algunas circunstancias. ¿O no? Pero estoy hablando, vos me preguntaste, ¿no? De cómo se entrena esto han habido modas. En una época estuvo de moda el control, 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 excesivo, el castigo. Si el control se sobrepasaba, bueno, hoy en día no está de moda el control, precisamente, le damos para adelante a la expresión de emociones, incluso hay talleres para niños, juegos para expresar las emociones en los niños, claro, el problema es que después no podés pedirles rápidamente o bajar una perilla para que el niño que está expresando sus emociones deje de expresar emociones cuando a vos no te conviene que exprese sus emociones. O sea, ha habido un cambio cultural, a veces a los adultos nos cuesta lidiar con los cambios culturales que nosotros mismos propusimos. Vamos a entendernos, estoy de acuerdo contigo Alejandro, hay momentos para expresar las emociones, ni que hablar que en el partido de fútbol gritar gol está bárbaro, ponerte a gritar gol a la hora de la siesta cuando los padres están durmiendo no está tan bárbaro. Y eso es parte del entrenamiento. Ahora, en muchos aspectos con este entrenamiento respecto de las emociones también se ha agrietado, ¿te acuerdas de la grieta? Nuestro pensamiento. Hay gente que está a favor del control salvaje y hay gente que está a favor del descontrol salvaje. Gritos y emocionalidad en todo momento, en todo lugar y no le vayas a decir que no lo haga el chiquilín porque eso es una especie de represor y los otros que quiero el control total, dame el control remoto para pagarlo. Está bien. El asunto chiquilín me parece que es un capítulo en sí mismo pero yo no estoy hablando de chiquilines, yo estoy hablando de personas adultas que que en la reunión ya te lo he planteado 700 veces que en la reunión de amigos se encargan de ser ellas o ellos como decirlo la canilla libre de las emociones que ahí hay una actitud quizás un poco inmadura y también que este entrenamiento diferente empezó a ganar la cultura occidental podríamos decir hace 40, 50 años cuando este adulto que hoy en día se expresa exageradamente y hace con sus emociones tiñe todo el panorama seguramente no tuvo una cultura no tuvo una educación que enfatizara en el autocontrol estamos hablando de una nueva manera de la psicoterapia gestáltica tenía fama de que en nuestros talleres en los años 60 y 70 los primeros gestálticos había una crítica que hablaban de la gestal bum 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 la gestal bum bum la gestal bum 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 era una expresión de emociones en todo momento y de una manera exagerada ¿sentís bronca? sentí mucha bronca te damos un almohadón te damos algo para que le pegues a los almohadones y expresáis acá toda esa bronca que te... entonces le damos para adelante la expresión de las emociones hasta agotarnos en un ejercicio ¿por qué estoy diciendo todo esto en tiempo pasado? porque la gestal bum 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 se fue moderando de darle para adelante a toda persona que reprimiera alguna emoción negativa para que la sacara y eso tiene un efecto catártico y sanador se empezó a ver que eso lo podías hacer 700 veces y de repente no estaba sanando tanto había otras cosas para hacer o sea nos pusimos menos bum 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 con el paso del tiempo pero hubo una época en que eso parecía ser lo más valioso que podíamos hacer en una psicoterapia me gustaría que por lo menos ahora nos anticipes algo de esta de esto que recién comentaste en todo caso cuando vos decidas más adelante lo desarrollas el hombre con dificultades para manejar la emoción del miedo decías tú que hemos sido mal entrenados y la mujer por los temas de la agresión la violencia el mensaje educativo para el hombre es no te asustes no te arrugues yo tengo mi teoría se la he dicho a Diego acá y los oyentes que me escuchan desde siempre seguramente ya están aburridos porque la han escuchado antes muchas veces los varones nos peleamos con el otro ¿no? nos peleamos en su gama distinta desde el insulto hasta agarrarnos a los piñazos porque en realidad algo que hizo el otro nos asustó y como no sabemos decirle al otro ah flaco me asustaste se te apareció imprevistamente en el tránsito alguien hizo ¿no? una maniobra que después que pasó te diste cuenta que no es para tanto nadie se lastimó todos sigamos ¿no? pero como no podemos decir flaco me asustaste decimos flaco ¿qué haces? y el otro entonces como no puedes y ahí se hace una pero porque en realidad yo vivo constantemente eso que decís vos porque no podemos decir sí, me dio miedo tuve miedo sí, ante la señal hay una señal básica que está en la génesis de las emociones negativas que es la frustración el bebé cuando viene a este mundo está frustrado y llora pero puede estar triste puede estar enojado y su señal es llorar después eso se va discriminando y se va puliendo la señal frustración se va como diversificando y puliendo entonces somos más precisos esto en realidad me da bronca esto en realidad me pone triste esto en realidad me da un poquitito de miedo me voy puliendo en mi percepción de las cosas que me pasan mejor dicho en la interpretación de lo que persigo así como está enfatizada la respuesta violenta en el hombre está enfatizada el tengo miedo en la mujer o soy débil o hay pobre de mí o algo así pero una mujer que le pega una trompada a otra es una loca desquiciada está muy mal yo que sé hay una sanción social para la mujer simétrica la mujer que agrede o la mujer que manifiesta bronca en ojo simétrica a la sanción social para el hombre que manifiesta miedo son las las manifestaciones emocionales mejor dicho la manifestación respecto a emociones que uno siente educadas hay carteles que dicen esta si esta no esta la podes decir que te está pasando esta no la podes decir esto está bien en el hombre esto no está bien tengo miedo me van a patear un penal soy golero ¿estás asustado? no, no estoy asustado el tipo está recontra claro claro ¿no? bueno en la mujer le van a patear un penal ¿estás asustado? sí, estoy recontra yo diría que es mucho más sano eso ¿no? asumo que tengo esa bueno y después la manejo ahora ¿tenés ganas de pegarle una trompada al rival? en un hombre no hay ningún problema si tengo ganas me tiene enojado en una mujer eso no estaría claro eso no sí no sabés cómo le bajaría a los dos sería como obviamente esto está cambiando ¿no? tenemos una educación en donde la respuesta emocional está menos flechada si se quiere pero esto tiene muchísimos siglos de cultura de civilización enfatizando en que hay algunas respuestas emocionales válidas para determinadas oportunidades sexos y hasta edades lo que sí está claro es que me parece que nadie nos enseña cómo manejar primero a conocer nuestras emociones y por lo tanto sus síntomas ¿no? es curioso pero por ejemplo si si estornudamos ah che no habré tomado frío entonces te agarrás una bufandita ¿no? pero si de pronto estamos primero que nos cuesta ver el estornudo vinculado a la emoción ¿no? de pronto estamos medio loquitos o medio no sé qué no sé cuánto y en realidad es alguien de afuera que nos lo tiene que decir no siempre lo vemos cuando yo empecé a hablar del libro de nuestro amigo Norberto Levi La sabiduría de las emociones un libro que ha pasado por esta ¿cómo no? por esta mesa decenas de veces a mí me parecía novedoso y estamos hablando de los 90 quizás mediados de los 90 o principios de los 90 hoy mi hija lo lee y le parece novedoso es increíble claro claro a ver para 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 terminar porque la consigna al día de hoy tenía como como presentación la pandemia y las emociones estas emociones de las que nos hablaste sin el coronavirus aplican a cualquier momento de la historia ¿no? ni qué hablar ¿pero por qué la encontrás en la pandemia como un lindo puntapié? porque la pandemia te va a poner en una situación de estrés de intolerancia de tengo una especie de cóctel de emociones negativas que me va a costar identificar y que yo mismo me voy a desconocer reaccionando mal o encarando mal la educación de mis hijos y el relacionamiento con las personas más cercanas este tipo de cosas te las cuentan todos los días en el consultorio todos los días estamos escuchando malas reacciones conflictos por el papel higiénico conflictos por donde dejaste el tenedor si apagaste o si prendiste la tele y vos decís qué conflictos tontos no, no obviamente que los disparadores son tontos los disparadores son la vida cotidiana estamos al límite estamos estresados estamos sometidos a una gran presión no podemos desconocer eso y a mí me gusta recordar que estamos así a la hora de pedirnos rendimientos máximos a los chiquilines que no me bajen la nota en el carné y los chiquilines están abotados porque esto de tener clases por Zoom la verdad no está bueno para nadie ni para los profesores ni para los maestros ni para los papás por ejemplo estamos con un estrés importante tenemos que recordar ese estrés para que nuestros vínculos no se transformen en un infierno un incendio ante la más mínima chispita bueno mi querido Álvaro El Curi quedate si andás con tiempo porque vamos a conversar ahora con Rafael Rady estaría buenísimo me encantaría tengo la hipótesis que no necesariamente este tipo de cosas están muy alejadas de la que vamos a hablar seguro con este con este referente científico y además que como ya hemos advertido todos tiene una formidable capacidad de transmisión de las ideas así que también desde ese lugar es una buena noticia contigo si te parece bien nos reencontramos la próxima semana me parece fenomenal ¿sabes con quien juega Defensor este fin de semana? ¡Pah! no tengo conciencia de que el fenómeno fútbol haya vuelto a mi vida te voy a decir así te lo digo mirá lo que le voy a decir a Rady se me ocurre ahora preguntárselo a Rady no me dejes que Rady es Defensor ¿eh? no me dejes que Rady señor ¿sabe de qué cuadro es Rady? de Liverpool usted lo ha dicho ya ya pero ¿qué se asombra? dije que es talentoso riguroso está bien está bien está bien a ver lo tendría que haber imaginado estuvo hace poco Héctor Lescano claro esto es una cueva esto es una cueva es una aguantadera no vienen más porque no somos muchos más claro entran todos acá buena ay 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 el humor de la pequeña burguesía hecha hinchada alguna déjame meter una déjame meter una bueno 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 lo vamos lo vamos a no ¿saben lo que le voy a preguntar a Rady? ¿qué? qué mal tipo eso le voy a preguntar a Rady no me convence le voy a decir así para provocarlo más todavía creo que el fútbol está bien que empiece me parece elemental si hasta me apurás creo que ya hace rato que había razones estoy hablando de de la sanitaria después si los equipos podían ahí se no entiende nada ¿no? sí soy de los que creen que el fútbol podría tener público sí si están lejitos ¿no? uno del otro vamos a preguntarle ¿cómo si están lejitos? como ocurre habitualmente en las canchas claro porque ahora es porque empieza el clásico pero en general yo que voy a ver con Juan ¿vos te crees que estamos hay un grupito acá que estamos apretados que estamos hacinados claro si Juan lleva una pelota y juega en la tribuna no en la caña en la tribuna claro al aire libre en invierno cae viento ¿no? sí y además todos con tapabocas ponele no, no, no te juro que no la veo yo sé que luce como como yo estaba viendo un partido de Francia el otro día había gente en la tribuna ¿ah sí? sí señor no, no eran los macacos esos que dibujan no, no, no bien gracias se lo voy a afrontar ahora por favor señores nos vamos a la pausa estamos en el 98.7 Álvaro y Curi nos ayudó a poner la mañana en camino ya volvemos con la mañana en camino y no 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 no